Es el origen de la ciudad de Buenos Aires prácticamente, con un origen que tiene que ver con los jesuitas que se instalaron acá en 1661 y hasta 1767 que los expulsa la corona española, son los dueños de todo el sitio. Así que en este recorrido nosotros vemos todo lo que ellos construyeron, además fueron excelentes arquitectos y en todo el país construyeron. Y dentro de sus edificios visitamos la iglesia con sus torres, con sus matroneras. Y hoy hacemos turismo religioso en el corazón del barrio de Montserrat, ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer el tour en la iglesia San Ignacio de Loyola. Conocemos su interior, su colorido altar, vamos a ir hasta sus torres y también por los túneles. ¡Vamos! Este es un pequeño tramo, en realidad vamos a caminar 35 metros, pero formaba parte de una red mucho más extensa que la verdad es que no se sabe cuán extensa era, pero parte de la etapa colonial cuando los jesuitas que eran grandes arquitectos e ingenieros construyen buena parte de lo más importante de Buenos Aires, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, y lo que vemos acá es la pared auténtica de los túneles, es decir, como fueron horadando la tosca, acá no tenemos piedra, así que esto es lo más firme que se puede encontrar, las marcas de las herramientas usadas en la excavación es típico de estos lugares arqueológicos. ¿Y por qué hacían estos túneles? Se supone que eran defensivos, de origen militar, esto era muy común en la antigüedad y en la actualidad también, porque hay muchos lugares donde hay túneles que se usan para estas mismas cuestiones. ¿Era la defensa de una ciudad ante un ataque, algún problema de ese tipo? ¿Se sabe aproximadamente cuántos metros o cuántas cuadras hay de túneles? En realidad tenemos que hablar hoy día de metros, nunca se encontró un plano que indicara la totalidad, pero serían unas posiblemente tres, cuatro manzanas, aunque la arqueología urbana hoy nos da mucha certeza al respecto, en tanto que parece que la red no quedó terminada, o sea que no todo quedó realmente conectado, aunque como vamos a ver ahora había túneles con salida y sin salida. La iglesia que nosotros hoy vemos es la segunda que los jesuitas hicieron en esta manzana, esta se terminó en 1722, esta iglesia no tiene ningún tipo de decoración, es simplemente pintada la cal, pero sí destaca muchísimo el trabajo de los retablos, que son estos lugares muebles, digamos, donde están colocadas las imágenes religiosas. Estamos ya en el techo, literalmente, de la iglesia, donde se pueden ver las dos torres, la Torre Norte y la Torre Sur. La Torre Sur, la que está de este lado, es la más antigua que tiene la iglesia, la más antigua construcción de la ciudad, porque es de 1680-90, y la otra torre también la hicieron los jesuitas, solo que la parte que uno ve desde la calle, se terminó en más o menos 1850, y tiene el reloj que fue del Cabildo. El reloj original del edificio del Cabildo está en San Ignacio. Gracias, Ana, maravillosa esta visita, todo lo que hemos aprendido de este lugar, y también todo lo que sucedió hace tantos años en los alrededores. Sí, realmente es un barrio maravilloso, porque estamos en Montserrat, que es el barrio, digamos, del origen de Buenos Aires, acá en la plaza se fundó la ciudad. Así que los esperamos a las visitas guiadas. Perfecto. Gracias, ha sido un placer, y esperamos que vengan muchos a visitarlos. Los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, qué impresionantes esos túneles, ¿no? Que uno quizás ha pasado por arriba y no sabe que están allá abajo, en la ciudad de Buenos Aires. Cuánto nos queda por conocer allá en la ciudad de Buenos Aires. Así que la invitación a que se sumen a esa visita. Gracias, Feli.